Representa esta función, vamos a hacer esta porque lo digo yo básicamente, ser maestro, ya está no hay que dar más razones pero representa una función que hace primero los dominios en las polinómicas el dominio es todo R no tiene asíntotas verticales ni horizontales puesto que es polinómica entonces yo pondría dominio, asíntota estudiar par o impar no sé si os lo va a pedir para que una función sea par f de x igual a f de menos x para que sea impar f de x tiene que ser igual a menos f de menos x entonces os dije en su momento una técnica muy rápida saber si era par o impar ¿os acordáis o no? no, porque no lo habéis estudiado pero si estudiáis lo que os da, os hubierais aprobado antes si todos son pares, es par y si todos son impares, es impar entonces esto no es par ni impar ¿y qué significa que sea par o impar? ¿eso será polinómica? cuando la columna sale en la parte simétrica ¿de acuerdo que es simétrica? una función par es simétrica respecto al eje y no suelen preguntar como por ejemplo x cuadrado que es par es así es simétrica respecto a este eje es impar es que es simétrica respecto al a la bicicleta del primer cuadrante por ejemplo x cubo que es una cosa así es simétrica si le doy la vuelta así, la doy así, cae encima no está en la simétrica más cosas punto de corte la verdad es que no me interesa punto de corte cuando y vale cero con el eje y es cuando x vale cero que me da igual a cero al cubo más tres por cero al cuadrado me da cero con el eje x cuando y me da cero y me queda x cubo más tres x cuadrado igual a cero x cuadrado por x más tres igual a cero y de aquí sale cero otra vez y x igual a menos tres los puntos de corte son cero cero menos tres cero 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 ya voy a salir de aquí también crecimiento y decrecimiento hago la derivada tres x cuadrado más seis x y lo igual a cero hago factor común tres x me da que x es cero o x es menos dos y hago una rayita y cojo un número a la izquierda y a la derecha y lo sustituyo ¿dónde? luego lo sustituyo pasa a veces es creciente o decreciente en la derivada joder menos tres cuadrado más nueve y es creciente y en menos uno da menos tres y me queda que sea creciente y menos dos un máximo y luego en el cero tendré que coger por ejemplo el uno y hago f' de uno y me va a dar positivo o sea que es creciente y en el cero tiene un mínimo con cavidad y con obesidad hago la segunda derivada también os digo que os mandé ejercicios cada día y subí videos cada día y aquí nadie me trajo al ejercicio eso salvo alguna vez alguien yo lo digo para que os deis cuenta de lo que hacéis mal yo para que lo corrijáis x a menos uno el que pero si en en los máximos y mínimos cuando si te da una ecuación de segundo grado y te sale en los dos veinticuatro o sea la misma solución porque se lo subió uno como veinticuatro ahora lo hago f' de menos dos sería menos seis que es menor que cero cuando es menor que cero está triste y f' de cero f' de cero sería seis positiva está feliz y con eso puedo hacer un dibujo bastante aproximado nunca está de más hay que hacer menos infinito y más infinito también que hace ejercicios de parámetros a, b, c, d y entonces se coge el menos dos menos uno cero menos tres también siempre puedo hacer límites menos infinito y más infinito para donde tire y sustituir para hacer los puntos de la tabla se sustituye en la función porque estoy buscando puntos de la función los puntos de corte los máximos los mínimos entonces menos infinito menos infinito más infinito más infinito menos tres cero un punto de corte el menos dos cuatro es un máximo el cero cero es un mínimo menos uno dos es el punto de inflexión entonces hace algo así desde un punto de corte un aumento es un punto hebt hasta